Bueno, les presento, aunque ya muchos la deben conocer, a doña Mireia Borràs, que es diputada en el Congreso de Vox y portavoz adjunta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy, muchas veces yo he dicho aquí que una de las cosas, que todos los voten o no los voten, tenemos que agradecer a Vox, es que ha puesto en la mesa del debate cosas que eran absolutamente tabú. De los menas a la ideología de género, de la unidad de España a tantas y tantas las cosas. Eso es un motivo para que esta formación que lidera Santiago Abascal nos caiga simpática. Pero bueno, es que hoy ha sido una más. Ha sido una más porque estamos todos un poco fritos ya de lo de la Agenda 2030, de que no hay cosas de las que no se hablan, por ejemplo, ¿qué tal si le damos una moratoria al pago por las emisiones? Digo yo, ahora que emiten todos, ahora que Italia ha empezado a echar centrales de carbón al ruedo y Alemania ya lo hizo y tal, bueno, pues no, eso no, porque es dogma de la fe medioambientalista y esencia de la Agenda 2030. Hoy, en el debate o la sesión de control al gobierno, que antes les decía que había empezado su curso, los miércoles, tal, el que ponía el tema en el sitio donde debe estar, que es en la soberanía popular, ha sido una vez más Santiago Abascal, que ha decidido plantear ante los señores diputados oiga, ¿y por qué no hace usted un referéndum sobre la energía nuclear? Y que los españoles decidamos. Todo esto es marcado en una idea, una idea que compartimos todos, de que el que no busque la soberanía energética en los tiempos venideros lo va a pasar muy mal en Europa. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Hoy este gobierno puede en este momento decidir, hoy, que se reabre la central nuclear de Garoña. Este gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas. Y este parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Pregunte a la gente, en vez de sacarse fotos con la gente que le están saliendo tan mal, utilice el artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren explorar sus propios recursos naturales. Bueno, pues por fin tenemos este tema en la mesa. Ahora veremos si alguien se da por aludido. Mireia. Veremos, veremos, a ver. No lo creo, no lo creo. La realidad es que lo que Santiago Abascal hoy ha dicho en la sesión de control es algo de pleno sentido común. También preguntar a los españoles si en cuestiones de elevada trascendencia cómo es el ámbito energético que afecta a toda la economía, afecta de manera transversal a todos los sectores, a todas las casas, familias, pymes, autónomos. Es un asunto, vamos, de los más importantes que podemos poner sobre la mesa. Y es de justicia, pues decir, oiga, para asuntos tan relevantes, si usted está destruyendo la soberanía energética de nuestra nación, consultaría al pueblo si está de acuerdo con que vuelen ustedes centrales térmicas, con que cierren ustedes o ni siquiera se dignen a revisar el calendario de cierre nuclear, o, pues bueno, que directamente prohíban, seamos el único país en el mundo que prohíba explotar y explorar nuestros propios recursos. Repito, explotar y explorar, investigar. Se prohíbe la investigación de nuestros propios recursos. Una política totalmente suicida y en contra del bienestar y de la soberanía de una nación. Entonces, lo que Santiago Abascal ha dicho, además, viene contemplado en la Constitución, concretamente en el artículo 92 de la Constitución Española, dice, y leo textualmente, cito textualmente, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Es decir, que lo que hoy ha dicho Abascal, la decisión de control, es algo que viene contemplado en nuestra Constitución, no es algo que salga de manera baladí, es algo que se puede hacer, se puede aplicar. Obviamente, este gobierno no lo hará, apuesto a que no lo hará, porque realmente si lo hace, seguramente se vaya a encontrar, tal y como hemos visto en las últimas elecciones, que el pueblo no le va a apoyar en estas decisiones, porque cada vez más españoles se dan cuenta de cómo está destruyendo su bienestar, cómo están, de alguna manera, atacando y empobreciendo sus formas de vida, su poder adquisitivo, cada vez cuesta más el bienestar de los españoles, cada vez se ve más mermado, tú vas al supermercado y donde antes comprabas con 50 euros una cesta de la compra básica, ahora no, ahora te cuesta el doble prácticamente, o un 30 y pico por ciento más. Entonces, bueno, pues todo esto los españoles se están dando cuenta, por no hablar ya de los precios de la gasolina, del transporte, etcétera, etcétera, y por supuesto de las facturas eléctricas y de gas de los hogares, es decir, todo, absolutamente toda la economía se está encareciendo una barbaridad, están haciendo mucho más ineficiente nuestra economía, están encareciendo todos los recursos y los españoles ya no pueden más, están con el agua al cuello y nosotros lo que decimos es, oiga, este asunto es de vital importancia, es tan sumamente trascendental para todos los españoles que según la Constitución usted debería ponerlo a consulta pública y consultar, como hoy también se ha dicho en la moción de consecuencia de interpelación urgente que ha presentado Vox y lo hemos insistido también, lo hemos vuelto a repetir a la ministra Teresa Rivera, que por favor le sugeríamos que pusiera a disposición de los españoles si estaban de acuerdo con la política energética que están haciendo, si están de acuerdo con que se vuelen las centrales térmicas, si están de acuerdo con que se cierren las centrales nucleares y con que se prohíba a explotar y explorar nuestros propios recursos, entre otras tantas cuestiones que también está aplicando este gobierno en materia energética. Y bueno, pues de nuevo las contestaciones, como habréis visto, la sesión de control ha sido echar balones fuera y no dar ningún tipo de solución. Y realmente es una pena, porque nosotros hemos puesto a disposición del gobierno ya en numerosas ocasiones un paquete de medidas de pleno sentido común. Son medidas que lo que pretenden es alejarse de toda ideología y además lo especificamos que hay que extraer todo tipo de ideología climática de la política energética del gobierno y lo que proponemos son medidas de pleno sentido común, medidas que buscan favorecer el bienestar de los españoles, que tienen el foco en los españoles y en la reindustrialización y en la soberanía energética de España y además algunas de esas medidas ya han sido acogidas por el propio gobierno, rebajando impuestos, pero fue Vox el primero que lo dijo. También el Partido Popular ahora sí ha sumado y apoya estas medidas, cosa que a nosotros nos alegra y aplaudimos. Y si bien es cierto que estas medidas las ha ido acogiendo el gobierno, falta todavía mucho camino por recorrer y nosotros seguimos poniendo sobre la mesa a disposición del gobierno ese paquete de medidas para que por favor hagan algo porque se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo y se puede de alguna manera intentar revertir toda esta debacle, todo este suicidio energético que nos han llevado empezando por su sectaria ley de cambio climático. Mireia Borras, portavoz de Energía en el Congreso de Vox, te ruego hagamos una pausa, nos vamos a publicidad y luego continuamos. Gracias. Pues aquí seguimos con doña Mireia Borras. Por cierto, vamos a escuchar lo que dice Teresa Rivera a propósito de la supuesta maravilla de la excepción ibérica o del tope del gas, porque hay muchos españoles que están viendo con un disgusto terrible cómo tienen que pagar ellos sin estar en la tarifa regulada la cuota aparte de este gran invento del gobierno. Escuchamos a la ministra Rivera. El próximo día 15 hará tres meses que aplicamos la excepción ibérica y los ciudadanos españoles, la economía española se ha ahorrado ya 2.300 millones de euros. Creo que son buenos datos, ha funcionado, creo que en realidad, a pesar de que evidentemente tenemos que seguir trabajando a nivel nacional y a nivel europeo, y a pesar de que la Unión Europea hoy entienden, aceptan y reclaman medidas muy parecidas, debemos seguir pensando con moderación, con prudencia, cómo poder seguir acompañando al tejido industrial y a las familias españolas. Pero la cuestión no es esa, señora ministra, la cuestión es quién paga la compensación por el tope del gas. ¿Nosotros? ¿O ustedes? Pónganlo a presupuestos, ¿no han recaudado 22.200 millones más? Páguenlo con eso. No, pero es que lo que están haciendo es repartirlo a pachas entre todos los que tenemos contratos de suministro eléctrico. Efectivamente. Esto es así. Bueno, podemos explicar un poco, para quien no lo sepa muy bien, cómo funciona esta famosa excepción ibérica, de la que, como bien has dicho, el gobierno se enorgullece, pero es un auténtico desastre. Esta excepción ibérica lo que hace es recortar el precio del gas, efectivamente, que es el que marca el precio final, el precio de todas las tecnologías, pero este recorte, ¿vale?, este recorte que realiza, no lo paga el gobierno. ¿Quién lo paga? Toda la demanda eléctrica. ¿Y quién es toda la demanda eléctrica? Pues todos los consumidores de electricidad, es decir, cada familia en su casa, cada autónomo, cada pyme, etc. Proporcionalmente al gasto, pagas el eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien es verdad que el precio en el mercado mayorista se reduce, porque se limita, se pone ese cap, ese tope, si bien es verdad, claro, ya dice, el precio en el mercado mayorista se ha reducido tanto y hemos permitido ahorrar a los españoles dos mil, no sé cuántos millones de euros, sí, claro, porque ya está cogiendo como referencia el precio en el mercado mayorista que está limitado. Lo que no está diciendo es que esa compensación, esa subvención al gas la estamos pagando todos los españoles en nuestra factura y que ya supone más de un 50% en muchas ocasiones de la factura de los españoles. Es una auténtica vergüenza. Es decir, que si los españoles ahora pagan 182 euros, por ejemplo, en el mercado marginalista como fue hace unos días que cerró el precio a 182 euros, luego había que sumarle otros 182 de esa compensación que tenemos que pagar, como he dicho anteriormente, todos los españoles. Y es decir, al final, el precio final se duplica y supone, como he dicho, esta compensación casi el 50% de todas las facturas de los españoles. Además es que es muy fácil de ver porque tú te fijas en la factura y lo pone. Es decir, es un sin sentido. Es una normativa y luego en la parte de atrás de la factura es donde dicen no, esto es por el tope de la... Pero es engañoso porque ellos utilizan como datos de referencia. Yo hablé en su día cuando hablamos sobre esta moción en el Congreso que votamos obviamente en contra. Yo lo expliqué que dije esto es como un espejismo porque si bien es verdad que en el mercado mayorista aparece un precio X que varía y tal y que como sabemos cada vez va más al alza pero luego en la factura se traduce por un precio totalmente diferente. Es decir, no tiene nada que ver el precio del mercado mayorista con el precio real que pagan todos los españoles porque a ese precio en el mercado mayorista hay que sumarle la compensación que pagamos todos los españoles en nuestra factura directamente. Además la pagamos todos los del mercado regulado como los del mercado libre. Entonces, bueno, esto lo que ha supuesto en muchos casos es un incremento sobre todo a los consumidores del mercado libre. Esto es los consumidores que tienen un precio fijo por megatio hora y les ha supuesto en la mayoría de los casos un incremento de la factura. Con lo cual esta medida una vez más no ha servido de absolutamente nada por mucho que el gobierno se atribuya medallas y hable con estos aires triunfalistas lamentablemente en términos generales puede haber algún día que sí que tenga algún tipo de impacto a la baja pero en términos generales estamos viendo que no funciona esta medida sino todo lo contrario. Es contraproducente. Sí, lo único que nos puede librar de esto dentro de mucho tiempo es abrir un debate sobre soberanía energética. Empezar a ver cómo nos buscamos la vida porque desde luego como dependamos de Europa no va a ser posible no se va a hacer Europa ha tirado ya yo creo que ha tirado ya el propósito incluso y que cada país toma sus decisiones y son decisiones que buscan el bienestar de sus ciudadanos y su voto por cierto. Menos aquí. Aquí seguimos atados al dogma nadie va a Bruselas arrodillados porque no bajamos esto de las emisiones que nos está costando un congo y que no es el momento bueno pues no. Oiga ¿por qué no renovamos la vida de las centrales nucleares? Hay siete reactores instalados. Correcto. Se pueden instalar más se pueden reinstalar SMRs nuevos reactores modulares de última generación podría hacerse un plan con nuevos reactores de este tipo de última generación que tardan mucho menos en construirse son mucho más eficientes pero no hay ninguna voluntad como he dicho es el único país España que no se ha planteado ni siquiera revisar su cierre de nuclear y esto es muy grave porque dependemos como sabéis la nuclear genera un 20% de nuestro mix energético y bueno pues no estamos en un momento donde podamos permitirnos el cierre de otra nuclear por ejemplo y Almaraz está al caer es necesario por ejemplo hoy lo hemos dicho también en el Congreso es necesario que se emita toda la documentación necesaria para que ese cierre no se produzca y que haya unos informes que acrediten la viabilidad de la central nuclear etcétera y todo esto pues es muchísimo trabajo son unos trabajos técnicos complejos que llevan bastante tiempo estamos hablando de hasta 4 o 5 años y es el tiempo justo que tenemos antes de que la central nuclear determine su cierre con lo cual o el ministerio se da mucha prisa o podemos vernos de repente comprometidos en que esta central nuclear se tenga también que cerrar y no estamos en un momento como para permitirnos ningún fallo de este tipo luego quería también comentar el tema de los derechos de emisión de CO2 es una barbaridad la cantidad de miles de millones que el gobierno recauda con estos derechos de emisión que pagamos todos los españoles en nuestra factura este dinero también aparte de el incremento por ingresos fiscales debido a la inflación que está de la que se está beneficiando el gobierno también por estos derechos de emisión de CO2 que cada vez también su precio es mayor el gobierno también cada vez está recaudando más y esos miles de millones de euros deberían destinarse íntegramente y directamente a rebajar la factura eléctrica que se dejen de juegos de trileros que se dejen de juegos de trileros de quito aquí pero pongo aquí la excepción ibérica que acabamos de comentar es un juego de trileros para conseguir un titular y decir el precio en el mercado mayorista del gas baja o conseguimos ahorrar 2.300 millones de euros a las familias porque el precio de la energía ha bajado pero es falso porque luego lo están repercutiendo directamente en la factura es decir son juegos de trileros que pretenden de alguna manera maquillar la mala gestión del gobierno y lo que necesitamos son medidas efectivas no efectistas necesitamos medidas efectivas por ejemplo destinar toda esta recaudación del impuesto del CO2 a rebajar la factura eléctrica podría ser una de ellas rebajar desde luego los impuestos en la factura y en el gas es otra de ellas como sabéis el gobierno ya pues ha empezado a comunicar que bueno que está de acuerdo con algunas de ellas antes no ha dejado Europa ahora de repente sí no sabemos aquí cómo cambian las cosas de un día para otro pero Vox siempre siempre Vox lo lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo desde hace muchísimos meses y bueno y poner un poco de sentido común se pueden hacer cosas y se pueden seguir trabajando en reforzar esa soberanía energética en España porque con mucha suerte podemos decir que España es un país muy rico energéticamente hablando podríamos aprovechar muchísimo más nuestros recursos y esto no lo digo yo no lo dice Vox lo dicen los profesionales empezando por los geólogos empezando por la cantidad de 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 gas que tenemos en el subsuelo hay estudios que indican que podríamos tener gas para 70 años 40 70 años en fin todo esto hay que investigar lo que pasa que no podemos hacerlo porque hay una ley expresa que se ha aprobado por todos los grupos de la cámara menos Vox todos los grupos de la cámara repito menos Vox y no podemos hacerlo entonces España tiene un potencial increíble un potencial energético tremendo pero estamos atados de pies y manos porque tenemos un gobierno que nos prohíbe explotar y explorar esos recursos y insisto esto es un auténtico suicidio energético no tenemos por qué estar en esta situación cuando algunas personas intentan por ejemplo compararnos con Alemania o con otros países no es una comparación justa porque es que España tiene además mucho más potencial por ejemplo que Alemania tiene muchas más horas de sol tiene pues mucha más capacidad para y mucha más eficiencia por las horas de sol en temas de renovables también tiene mucha más potencial por el tema de las nucleares también tiene mucho más potencial por las térmicas si no las hubieran volado todas o sea es decir España tiene unos recursos muy buenos que podríamos utilizar y no lo estamos haciendo como cuando llega el frío tú tienes abrigos pero los tienes en el armario y la llave la tiene el gobierno y dice que el armario no se abre y tú pasas frío eso es lo que nos pasa y lo grave de todo es que las consecuencias las están sufriendo los españoles especialmente las clases bajas las clases medias y trabajadoras pero bueno cada vez más casi toda la población también las clases más altas porque es que las facturas eléctricas ya se ha convertido en una auténtica barbaridad incluso para familias numerosas etcétera entonces esto es lo que nosotros le estábamos diciendo al gobierno y a la ministra oiga consulte a los españoles porque son ellos los que sufren los que pagan las consecuencias de sus políticas pregúnteles si están de acuerdo o no porque no las paga usted las paga todos los españoles a los que ustedes están empobreciendo día tras día con sus políticas sectarias porque no obedecen a ningún tipo de sentido común cuando decimos que son sectarias no es una palabra baladí que digamos por atacar al gobierno sectarismo es cuando no obedece a ningún tipo de sentido común ni conocimiento ni criterio técnico sino que obedecen pues eso a un sectarismo a una ideología que no se basa en ningún fundamento técnico lo que dicen los técnicos es lo que dice Vox y Vox lo que quiere es aplicar el sentido común en la política energética de nuestra nación lo primero de todo porque queremos poner el foco en los españoles queremos que podamos recuperar nuestra soberanía energética y poner nuestros recursos a trabajar para la nación Mireia Borras portavoz de energía de Vox en el Congreso mil gracias por tu visita de Vox